En la Ciudad Señora se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. La jornada de salud fue adelantada por la Empresa Social del Estado, Hospital Divino Niño y por estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Valle. En la ciudad de Buga también hubo espacio para celebrar el Día Mundial de la Hipertensión. Fue así como en dos sitios simultáneos se ofreció una atención a los transeúntes. Incentivando a las personas de la ciudad de Buga sobre la hipertensión, la importancia del control de la presión arterial. Sabemos que la hipertensión es la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias y esto puede llevarnos a unas enfermedades cardíacas que son las que debemos prevenir. Con estas jornadas se espera que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado personal. Estuvimos dándole incentivos sobre estilos de vida saludable, la importancia de la alimentación, un buen plato de verduras, frutas. Es importante nuestra alimentación, la hidratación. Y para tener un buen estado de salud, además de los chequeos médicos, se hace necesario implementar una caminata como mínimo. Realizar actividad física por lo menos de 15 a media hora en el día y no fumar, no alcohol y realizar actividades en el tiempo libre, manejo del estrés, jugar parqués, salir a caminar. Para este grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Central del Valle, quienes hicieron equipo con profesionales del Hospital Divino Niño, se debe estar atento a cualquier cambio en la salud para prevenir este tipo de enfermedades. Si presentan de dos a tres síntomas como pitidos en el oído, dolores de cabeza, nerviosismo, si está frío, debe acudir de inmediato al médico para que este maneje un control de hipertensión y si debe tomar medicamentos, estar muy pendiente de los medicamentos, en qué horario debe consumirlos, con qué bebidas debe realizarlo. La hipertensión en cualquier momento puede aparecer, pero la misma se puede evitar si se acogen hábitos de estilos de vida saludable. William Ojoaloaiza, SENS, Noticias Buga.